hola sean bienvenidos al canal nuevamente en esta ocasión pues les traigo una reseña más de esta fragancia de toast que es floral touch es de esta cajita rosa así tipo fuchsia bastante colorida y los detalles pues son en dorado tiene aquí como florecitas el osito y todo este alrededor tiene una cinta en dorado también aquí también tiene el pequeño osito y de adentro pues es rosa completamente la caja y bueno la botellita igual el líquido la botella es transparente y el líquido es rosa nada más aquí como lo de abajo ya es también rosita sí todas estas aplicaciones de las florecitas son en metal y en medio tiene el osito aquí dice toast y la tapita pues es algo pesada metálica y el atomizador también bueno antes que nada quiero mandarle un saludo a nando quintero y agradecerle porque siempre está pendiente de mis reseñas y muchas gracias nando y bueno seguimos con la fragancia y todos flor al touch fue lanzada en el 2015 y es una fragancia que la verdad yo ya quería desde el año pasado porque la vi por ahí y las notas me llamaron mucho la atención solo que la chica que me vendía perfumes no me lo pudo conseguir y por ahí no lo había visto en tiendas en línea y casualmente hace un 8 días 15 días no recuerdo bien exactamente cuándo en fábricas de francia la tenían así en una vitrina ella solita y creo que costaba 1300 pesos si mal no recuerdo así que pedí que me lo aplicaran en la piel y bueno les voy a decir qué sucedió pero primeramente les voy a decir las notas como les digo fue lanzada en el 2015 y sus notas de salida son bergamota limón mandarina y hojas de violeta sus notas de corazón son fresa salvaje jengibre y nardos y las notas de fondo son almizcle ámbar y cedro bueno con esta fragancia me sucedió eso que pasa con muchas que las aplicamos y la salida no nos gusta para nada y eso me sucedió porque me decía mi esposo si te gusta llévala pero la verdad es que como la salida es bien cítrica efectivamente son las notas que les comenté su salida es me la voy a volver a aplicar prácticamente mandarina bergamota el limón casi no se siente porque son como notitas más dulces y el limón ya ven que es un poco más más fresco pero tardó bastante en secar yo creo que como una hora y se empezó a hacer más suavecita en mi piel y entonces ya cuando íbamos para la casa pues ya me empezó a gustar y decidí pues ver ya la había visto también también en costco para que les digo que no a un excelente precio así que dije no pues si me gusta me la llevo perdón la ordeno en costco pues casi a la mitad del precio que me salía ahí en fábricas de francia y si la dejé que secara y me llevé a una agradable sorpresa porque secó y se fue todo eso cítrico que no me agradó mucho el problema que yo tengo con los cítricos es que muchas veces se tornan un poco masculinos en mi piel y es por eso que no me gustan pero el limón si a veces les da un toquecito de frescura todo depende del tipo de nota que esté por ejemplo si no está muy cargada si sólo es un toquecito o si es un limón ligeramente fresquecito o una mandarina dulce ese tipo de cítrico si me gusta pero como que así muy fan de los cítricos no soy pero como les comento cuando secó me llevé una agradable sorpresa porque prácticamente en lo que a lo que huele en mi piel es a fresas y los nardos unos nardos muy delicados pero más más así prácticamente la fragancia huele a fresas yo creo que un 99% y tendrá el toquecito floral por ahí yo creo que por así por eso le pondrían ese nombre y se las recomiendo a mí me dura todo el día es bien femenina es bastante versátil la pueden usar de su fragancia de todos los días incluso éstas si pueden usarla niñas nada más dejando que seque para que les siente el olor huele a fresa así como algunas muñequitas que hay por ahí creo que son como rosita fresita así así huele con un toquecito de los nardos a mí la verdad me encantó es una fragancia que no pensé que me fuera a gustar tanto y pues que valió la pena la compra ojalá la puedan checar yo creo que muchas ya deben tenerla muchas deben conocerla déjenme en sus comentarios cuánto tiempo les dura si les gusta si no les gusta y pues la verdad es que yo estoy encantada con ella porque es muy muy femenina tengo por ahí algunas otras fragancias con olor a fresa pero ésta es completamente fresa mucha fresa una fresa muy rica no es una fresa ácida es una fresa dulcecita pero un dulce muy sutil y muy femenino pues ésta es mi opinión sobre la fragancia sabemos que en cada piel queda diferente pero yo sí se los recomiendo chequen la página de costco porque ahí está a un excelente precio todavía yo la agarré todavía más barato de lo que lo pueden encontrar ahorita pero todavía hay existencias muchas gracias por estar conmigo en un vídeo más nos vemos en el siguiente